Venga, tenemos que montar esa lancha o lo que sea, la partita, para ir a los fondos de la isla. Vamos por aquí, los huevos. Jaulas, lobos, como los que hacían en el poste. ¿Es aquí donde los crían? No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se lo matamos Se han revien hecho dorado por el hombre Bueno, aquí ha llegado gente Voy a ser el primero Poblado de chabolas ¿Qué puedo ver aquí? Pilar, ¿estás ahí? Alex, he intentado comunicarme con vosotros Hemos llegado a la playa La lancha está en mal estado No podremos arreglarla sin las herramientas adecuadas No nos vendría mal que nos echaras una mano Estoy de camino, haced lo que podáis Ten mucho cuidado por ahí Pero ya han pasado por todos estos sitios Me voy a coger rápido Probablemente voy a llegar hasta ahí ¿Qué pasa? ¡Bajando! ¡Bajando! Lara, ¿me recibes? Alex me ha dicho que estás de camino No tardaré mucho en llegar, tengo que contarte algo ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos de esta isla, algo nos retiene Debo volver al monasterio ¿Estás segura? Sí, Sam, de momento no se lo digas a nadie Voy a ayudar a Reyes a arreglar la lancha y luego me adentraré en la isla Lara, no sé yo si eso es muy... Confía en mí, es la única manera De acuerdo, ten cuidado Si llegamos algún día abajo Alguien me mata Voy a utilizar el este ¡Mierda! ¡No! A ver La madre que lo trajo Balas ¿Por qué me dan balas? No lo entiendo Escalera Y un barco volador Está muy tranquilo ¡Vamos! 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 Estaríamos con un medido. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Más por esto! ¡Más por esto! Como puedo caer, me van a fusilar. Está loco la madre. Me han partido en la espalda. ¿Has matado a mis hermanos? ¡Vas a morir! ¡Maldita, maldita estúpida! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Por favor! ¡Papá! 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 ¡No te muevas! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá ! ¡Papá! ¡Papá! Y cayó Lara No sobrevivió a la caída Seguro que los demás han encontrado Seguro, porque ya tienen que bajar igual que tú No sé cómo coño lo hacen Por fin ¿De dónde se han metido? Sí, tengo entre las dos Dos de tres piezas ¿De dónde se han metido? ¿De dónde se han metido? ¿Eh? Hay alguien que está haciendo Está arrancando un coche ¿Esto qué es? La otra no hace turno Va a habernos matado Cazado Camba secreta Cerca Como no sea esta Necesitas una nueva herramienta para abrir eso ¿Esto qué es? Esto es una bomba, ¿eh? Si me meto un flechazo a lo mejor explota ¿Qué es? ¿Un disparo? Busca minas Busca minas Las cajitas Las cajas Trbeaten No puedo hacer eso todavía Cuando encuentre la nueva habilidad esa, el cabalillo lo destroceo El patito es un palito de cambrejo Hay una mina de las que se pueden explotar Aquí se escuchan explosiones pero como si nada No pasa nada Esto era una herramienta que debe hacer algo más La parte de poder tirar las puertas esas No pasa nada Ya venga, vamos a ver el resto de las que se Tienen que petar con una granada o qué? Estaba toda clara, estás como una cabra La he desintegrado Ahí tengo un punto de habilidad Vamos a ponersele la pistola Hola, no puedo leer los libros como una persona normal, tengo que subirme a la mesa Hasta luego Estoy cansada de intentarlo Ya estoy Ahí está mi chica Lástima que Alex se haya perdido esto Sí, ¿dónde está Alex? Ha ido al Endurance a buscar herramientas para reyes Yona, prueba el montacargas Esta es nuestra mejor opción, ¿no? Hay que intentarlo Me alegro de que hayas venido, Lara ¿En qué os puedo ayudar? Puedes ayudar a Yona con el montacargas Seremos capaces de levantarlo con alguna clase de aparejo Cierto Quizás pueda hacer uno con unas poleas Quizás haya algunas en esos cordajes Voy a ver Ten cuidado, Lara ¡Suscríbete al canal!